Hola, me gustaría que veas este video hasta el final y que lo tomes como un ejemplo de lo que no se debe hacer en internet. Muchos conocemos al típico hater que te odia, solo porque sí. No tus videos, no tu humor, no el contenido que creas, solo te odia porque eres tú. Ser VTuber es una tendencia. Ya sean por los beneficios que ofrece o porque eres muy tímido, muchas niñas y adolescentes buscan una tajada de este gran pastel. O quizás solo quieren superar su timidez creando contenido en internet. Mi problema no es con ellas, es con sujetos como este, Tattoo Master. A este usuario le encanta ir a videos de VTubers nuevas, pero sus intenciones no son buenas, de hecho, son de las más tóxicas. Maneja un pequeño grupito de personas o multicuentas y le gusta llenar de dislikes a las VTubers. ¿Por qué? Porque está aburrido, porque le da felicidad. Claro, si él insulta está muy bien, pero si le responden ellas son las malas. Este usuario suele cambiar de cuentas constantemente, por eso lo ves con este número de suscriptores. Imagino por qué le tirarán las cuentas, pues su comportamiento en internet es de lo más denunciable. Le gusta que las VTubers se sientan mal, al punto de que borren sus videos, sintiendo orgullo y subiendo videos de sus logros. Y esto no es nuevo, es obvio que este youtuber es un niño imbécil, de esos que siempre están en YouTube, sin asesoría de sus padres o ya de plano, sin ningún tipo de cariño de parte de ellos. Pero si el VTuber o VStreamer no hace daño a nadie, ¿cuál es el sentido de meterse con él o ella? Solo puedo recordar casos como el de Nori o el caso de Nimu, donde Nori no hizo nada para merecer esto. Y bueno, Nimu cometió un error, pero esto no hace merecer una vida llena de acoso, ¿sabes? Recientemente Mina, quien también es fastidiada solo por interpretar a su personaje. Sí, puede dar diabetes, pero ese es su encanto. Si viste alguna de estas vtubers y no te agrada ninguna de ellas, o de las nuevas, ¿cuál es el sentido de ir bardeando? ¿Cuál es el sentido de hatear a una persona con cuánto? ¿10 suscriptores? ¿10 vistas en un video y llenarla de 30 dislikes contra 0 likes porque nadie más ha conocido su contenido? Solo diré chicos, maduren. Y si ven a alguien con talento, apóyenlo, que este mundo es una mierda. Pero ustedes pueden hacerlo un mejor lugar. Y te lo diré yo, que ahora soy vtuber y no creo el mejor contenido. La habitación parece despejada. Mabel, Terry, mándame un saludo por Halloween. Ah, claro, Mabel. Te mando un saludo con voz de demonio. ¿Te parece? ¡Mabel! ¡Hola, Mabel! ¡Feliz Halloween! ¡Espero que hoy tú mueras y vendré a reclamar tu alma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Feliz Navidad!